Los padres deben estar comprometidos en la formación de los niños. Hermanos, en estos tiempos vemos adultos mal formados, deformados. Vemos adultos llenos de odio, llenos de ira, llenos de amargura, llenos de lisura. ¿Por qué? Porque desde niño no se le enseñó el respeto, no se le enseñó la palabra de Dios, no se le enseñó el amor, el cariño, la honradez. Gloria al Señor y la iglesia tiene que enseñar esos valores, esos principios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y esto no es solo de mamá, de papá, de los hermanos mayores, de la abuelita, de los tíos, de la familia. Gloria al Señor porque si ese niño sigue mal formado, mal orientado, aleluya. ¿Qué va a pasar con ese niño? Gloria a Dios. Ese niño, gloria a Jesús, va a ser una persona negativa, una persona que no tiene ni siquiera amor por la esposa, amor por los hijos, una persona, gloria al Señor, que podemos decir una palabra, un ogro se puede decir. Porque esa persona, ¿qué puede dar a sus hijos? ¿Qué puede dar a la sociedad? Nada puede dar. Aleluya. Por eso es importante celebrar este día de los niños. Y también, cuando uno tiene un niño, tiene que saber la responsabilidad que Dios nos da. Dios es el que nos da esa responsabilidad con ese niño. Me salió el niño, uy, qué bonito es mi hijito, no hay mamá, besito y lo tira, no le enseña, no le corrige. Y aquí en el mundo entero se oponen que los niños, que las niñas, que los adolescentes escuchen de Cristo. Prefieren, ¿qué cosa? El ateísmo. Prefieren el materialismo. Prefieren filosofías contra la palabra de Dios, inmoralidades, cosas terribles, ideología de género. Hermano, la iglesia tiene que hacer un alto y orar por esta niñez. ¿Cuántos tienen sus bebitos en la mano? Levanten su mano. Aquí hay madres que están con sus bebitos en la mano. En un abril cerrado de ojos, no hay niños. ¿Qué pasó? El Señor se lo llevó. De los hospitales, de todas partes, los niños vuelan. Esos niños hasta los cinco años, quizás hasta los seis, porque a los siete ya son ya, ya saben ya sus malcriades. Por eso que tú tienes que enseñarle, tú tienes que enseñarle. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y después ellos son los primeros y luego los que son como niños. Los que no tienen cólera, odio. Los que están, los que no se resienten con Dios. Ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Tú pregúntate, ¿por qué será? Pues será tu pecado, el pecado de tus padres. Pero métete con Dios que Cristo corta la maldición. Amén.